Música Bueno, tengo la posibilidad de estar con los hermanos Pinetti Es primero que es un gusto estar aquí en la fiesta Yo lo hablaba recién con Oscar Y bueno, yo estaba bolsada Uno dice una fiesta que parecía Que por momentos, no sé si se dudaba de hacerla Pero usted, hay mucho traje Inclusive no en lo laboral, sino en la familia también Y que por ahí eso Pero que quizás que el punto que está más arriba Por ahí uno dice que Don Abueldo dijo No, la fiesta sea así, la fiesta se hizo Sí, sí, es así efectivamente Bueno, y está bien, ¿no? Porque en definitiva las cosas se pueden hacer Si uno pone voluntad Siempre encuentra tiempo O sea, los tiempos son escasos A lo mejor uno quisiera estar más tranquilo Pero bueno, siempre hay un tiempo Y bueno, está bueno que lo hicimos Porque vale la pena hacerlo Porque nos damos cuenta que A veces hay eventos que se dejan de lado Que no se hacen Por X motivos A veces no tan válidas las excusas Y bueno, creo que uno demuestra con esto Que las cosas se pueden seguir haciendo Más allá del tiempo que te insume En este caso, ¿no? Y bueno, lo que resaltaba De Oswaldo De nuestro padre Que sí, que es El empuje de él es inigualable Las ganas de hacer cosas De permanentemente no quedarse Es lo que, bueno Que también nos incentiva a nosotros, ¿no? Porque hay muchas ocupaciones Hay muchas cosas Pero él recalcó también esto De que no hay que claudicar Que no hay que bajar los brazos Que hay que seguir Y bueno, en ese camino estamos Uno planteaba que dentro de esta posibilidad De sí o no La realidad indica que se hizo la fiesta, Gustavo Y uno dice A veces por tema económico No, no, pero claro O sea, hay muchos factores Claro, pero un sistema muy organizado Digo, el de ustedes Con el esfuerzo Porque no solamente Se empiezan a trabajar un mes antes Sino que terminan una fiesta Y ya están pensando en la otra Porque ante esta duda Uno dice, bueno ¿Cómo ir a hacer la fiesta? Si no se iba a hacer Y después se hace Y definitivamente se hizo, bueno Y creo, por lo que vi Salió excelente Siempre se le va agregando algo nuevo Vi la gente de seguridad Que es la que nosotros nos ubicaba Y digo, bueno, epa O sea, está bien organizado Sí, sí, uno trata de hacerlo O sea, con el paso de los años A veces uno hasta Tiene cierta 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 Facilidad A veces para Para coordinar Determinadas cosas Bueno Pero también Siempre están las dificultades Y bueno Siempre uno trata De hacer un evento Que sea Que sea ágil Que no aburra Que sea En definitiva Algo que Que mantenga Con la atención Permanente La gente Bueno Eso es lo que buscamos Y bueno Siempre En ese sentido Estamos tratando De buscar Algún número musical Atractivo Que sea diferente Y a veces uno cumple Con el objetivo A veces uno se va Más satisfecho Otras veces menos Pero bueno Son Son los gajes Del oficio Son los años Son las Las situaciones Que se van planteando En la vida de cada uno Que pueden hacer Que a veces A uno le parezca mejor Que en otras oportunidades Pero lo importante Es seguir O sea Seguir haciéndolo Mientras estemos en esto Obviamente Que lo vamos a seguir ¿Quién es el que le apunta A los números artísticos? Digo Por ahí pregunto O sale de los dos O O alguien les tira Pero digo No creo Porque no los conozco O sea No los tengo por improvisado Los tengo por bien organizado Así que No creo que Nuestro padre es el principal Uno de los principales Que es de Tiene buen ojo para eso Sí Porque Lo que vimos el año pasado Y lo que vimos este año Con el pibe Que estuvo muy bueno Él Bueno Siempre le gustó Él es un artista Porque Digo En su momento Pintaba cuadros Hacía historietas Y a ver Y dentro de eso Es como que También tiene esa visión ¿No? Entonces Como artista mismo A la hora de Buscar algo Que sea interesante Innovador Y bueno Él es por ahí Uno de los que apunta Después Gustavo Los compañeros del equipo Claudio Que también Tira ideas Esto lo otro ¿No es cierto? Y bueno Y después todos los demás chicos Que colaboran Y que también ¿No? Pero Lo que tiene que ver Con números artísticos Por lo general es Gustavo Claudio Y mi padre ¿No? En la parte de los premios Me contan que están bien organizados Porque Ahí no podés pestañear Porque te toca a vos Tenés que hacer esto Tenés que llevar los otros Digo No, está bien Está bien estructurado Pero se cometen errores también Pero bueno Siempre hay cosas Nunca quedamos conformes Sí Nunca quedamos conformes Siempre hay cosas por mejorar ¿Sabes decir que eso es lo bueno? No quedarse conformes Siempre Yo creo que sí Que uno busca siempre progresar El día que te quedas conformes Es como que decir Bueno, hasta acá llegué Ese es el techo que tengo ¿No? Me da la sensación a mí Sí Bueno Lo único que me queda a mí Es agradecer a los dos Uno Viene Lo que te decía vos Uno recorre muchos kilómetros Porque es una cita Porque lo consideramos Lo mismo que te dije recién Lo consideramos Que para nosotros También es bueno Ver Que a los deportistas Se lo tengan en cuenta El deportista En la disciplina que sea El fútbol será muy popular Pero hay otros deportes Que también pechan y mucho Y que se los reconozca Me parece que eso es un lugar Que bien ganado Se lo tiene el deportista Por eso las felicitaciones Por esto Y el agradecimiento a ustedes Por la invitación Muchas gracias Fernando Te recorriste más de 150 kilómetros Para venir Así que Eso es muy válido Y bueno Nosotros valoramos Todo lo que vos haces Todo lo que colaboras Con nosotros Para la actividad deportiva Entonces Bueno Nos honra Nos reconforta Que hayas venido Para vos Para toda la gente Que te acompaña Para tu familia Te deseamos lo mejor Y bueno Ojalá que en el 2018 Podamos seguir en este camino Y a mi familia Trabajan todos Acá tienen que Sí, está muy bien Está muy bien ¿Eso también? Sí, está muy bien Esto es familiar Es para el que entiende Esto es familiar Después me dicen Misita Y me dicen ¿Cómo querés que haga? Hablamos de las dificultades Bueno, así Reniega por los mensajes Dos de la mañana Tres de la mañana Pero bueno Son gajeros Toda la familia Bueno, Gustavo no Porque Gustavo a las once Ya está durmiendo Ya está durmiendo Y se levanta temprano 12, 20 Mañana un poquito más No, mañana más tarde Nosotros somos de trasnochar Nosotros somos de dos de la mañana Tres de la mañana Sí, gente de Fernet Claro, claro Eso es Bueno Bueno, algunos No todos Trabajo, trabajo Mientras tanto Trabajamos también Exactamente Así que bueno Oscar Lo mismo que le planteaba Y le decía Gustavo El agradecimiento Fernando Por esta tarea diaria Que realizás En este contacto permanente Que nos permite Seguir de cerca Toda la actividad Yo te lo decía Yo te lo decía en privado Y lo digo también En públicamente Tu tarea Nos ha abierto muchas puertas Nos ha facilitado mucho También otras tareas Porque bueno Porque bueno Vos sos más de la tecnología Que yo Y entonces eso nos Usted es rey de trampa Ahora sí Estoy aprendiendo Algunas cosas Gracias a vos Así que bueno Y eso Te lo quiero agradecer Porque Te digo Parte fundamental De toda la cobertura Del fútbol Y otras actividades Es tu tarea Así que Por eso Te tenemos siempre Muy presente Te agradecemos Esta visita A la fiesta Pero también La tarea diaria Así que gracias Y a todos Porque se vienen Nuevos emprendimientos Tengo entendido Sí, se viene El nuevo emprendimiento ¿Se puede comentar algo o no? No, sí Esto que está haciendo ahora Ya es el nuevo emprendimiento Claro Es el nuevo emprendimiento Tiene que ver Con una especie De noticiero deportivo En la web Que lo tenemos En la web Programado para el año que viene En realidad Es por TV Es como se va a llamar Y además Es por TV en la web Además casi cerrado Con Claudio Lo que tiene que ver También con el deportivo regional En la que ellos son Muy bien Estás copando todo No disminuye Aumenta No disminuye Impresionante Así que Y a ustedes Agradecerle enormemente Porque ustedes Nutren a muchos medios Que deberían salir Un poquito más Todavía que la tecnología Es la tecnología Pero bueno El copy-peg Que parece ser Que es una tecnología Que no se abandona Seguro Sí, ese seguro Seguro Y bueno Yo más contento voy a estar Cuando vea la nota Que ha salido Como tendría que salir No, salgamos los tres Yo creo que sí Porque la última vez Que filmó Lo fuimos a filmar A ver el pinto Salió el sombrero Así que acá Usted no tiene el sombrero No, no, no Si no te digo Me quedo tranquilo Por ese lado Estaríamos parecidos Con la barba Con la barba Un enorme agradecimiento A los dos Gracias de nuevo Fernando Gracias a la familia Feliz el pie Igualmente para usted Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos